La raza Nelor, originaria de En los distritos de ese mismo nombre en la India Lo empezaron a llamar Nelor en Brasil Con un sinónimo de Hongol En los años 1920 En nuestro país solo se utilizaba la mestización Con razas que no se aclimataban bien El doctor Nicolás Sarubi Fue pionero en introducir Los primeros ejemplares Nelor desde Brasil Aproximadamente en el año 1925 Don Manuel Ferreira fue el responsable De la primera importación de reproductores puros Nelor Esto en el año 1953 En el municipio Carayao, distrito de Cahuasú Se encuentra Rancho Rosalba Dedicada a la cría de la raza Nelor Desde el año 1978 Donde se realiza el ciclo completo Basando el trabajo en sistemas Manejos y tecnología Que van buscando efectividad En la producción que permita esta raza Esttuiniz... El pintor iterations per customers Con unos estánasakios Con unosай. Sonidos Se encuentran En those animales Sonidos 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 Aparec Sonidos Señor Sonidos Bueno, es un establecimiento que fue adquirido por mi padre en 1978 donde estuvimos trabajando desde el primer momento es un establecimiento donde empezó a hacerse solamente engorde luego empezaron a incorporarse algunas vacas para nivel de hacer cría y bueno, después nos fuimos entusiasmando con la cría y empezamos a meternos en la parte genética trabajando con la raza Nelor en sus comienzos luego se incorporó la raza Bradford y hoy estamos manejando ambas razas realizando la cría, recría, el engorde, un poquito de cabaña y apuntando mucho a lo que es la genética de ambas razas ¡Gracias! Las historias que siempre escuchaba de papá fueron contadas algunas tuve la suerte de poder vivirlas mucha gente a él ayudó voy a citar algunos con mucho miedo de olvidarme de otros pero el ingeniero Juan Carlos Guamossi el señor Toto Zavala don Gillo Boadilla mucha gente que le ha ayudado le ha dado puntas de pie para que él pueda llegar a lo que llegó y sobre todo siempre hay una anécdota que él contaba mucho era cuando se vayan a los remates y don Toto, como le decimos todos compraba un animal, una vaca o un toro directamente papá le quitaba la boleta del bolsillo y se quedaba con ese animal me acuerdo que era algo que siempre papá contaba su genética empezó robándole la boleta de compra a don Toto bueno, después tal vez ya me tocó entrar un poco a mí hoy ya están entrando mis hijos también que es una satisfacción creo que ya estamos entrando con la tercera generación y bueno, hicimos los cambios los cambios primero empezamos en la parte de mejoramiento de pasturas que estaban un poco degradadas procuramos respetar un poco el suelo incorporando curas de nivel en algunos lugares fertilizaciones cuidando un poco lo que es la tierra esa fue la primera etapa de mejoramiento luego empezamos a procurar perfeccionarnos en la parte de nutrición empezando hace unos años con lo básico del pastoreo directo de avena pastoreo directo de sorgo cosas así, hasta que hoy logramos llegar a lo que es el confinamiento ya con producción propia de todos los insumos el confinamiento yo personalmente en casa lo que necesito es espacio entonces siempre opté por tener una ración de bajo costo pero que me permita utilizar el confinamiento sin estar tan embretado tal vez por el precio del momento que hay veces que el precio es bueno y te permite tener una ración costosa que a su vez tiene una ganancia de peso de un kilo y medio de un kilo seiscientos tal vez esa no fue mi opción yo prefiero tener una ración más barata y que me lleve a una ganancia de peso de un kilo cien de un kilo doscientos pero me permite usar sin estar tan supeditado a como esté el mercado en ese momento ya que mi necesidad es alivianar en ciertas épocas del año el campo hemos crecido mucho en lo que es la parte cría eso te quita un poco de campo entonces encaré el confinamiento más bien como un descanso de la pastura y como no puedo meter animales y perder plata en la venta preferí optar por tener ese margen siempre de que el costo sea bajo para que el precio no me suspenda un año el no poder cargar los toros nacionales son uno de los factores primordiales en la genética de Rancho Rosalba bueno nosotros somos unos fanáticos de los toros nacionales y vamos intercalando hemos usado muchos toros nacionales podemos citar genética de Don Guillo Boadilla del ingeniero Bamos y de Goya un toro de Nucho Rodríguez siempre hemos usado sémenes nacionales y que vamos usando también con los con por supuesto con la producción brasilera que de repente salen toros excepcionales vamos usando o sea manejamos un poco la genética brasilera pero no dejamos de lado la genética paraguaya que realmente da ejemplares excelentes el criterio de selección de hembras es fundamental en Rancho Rosalba donde se maneja un biotipo adecuado a lo que el mercado exige bueno para las hembras nosotros también procuramos tener hembras que podamos preñarlas temprano sin que ellas se puedan se resientan demasiado después de tirar su primer ternero que tengan habilidad materna prácticamente están obligadas a dar un ternero por año tienen que tener una fertilidad deben ser sanas y por supuesto deben estar dentro del frame que uno está buscando siempre de 50 y 50 ahora no podemos pedirle al toro que corrija todo ahora la hembra tiene que poner su parte nosotros tenemos brisanta en su gran mayoría el origen era colonial verdad que es una pastura que ya se fue ya no se está usando prácticamente y fuimos transformando en esa recuperación de pastura que hablé al comienzo a brisanta en su gran mayoría un poquito de Tanzania y muy poquito de Tifton más para la parte de la cabaña yo creo que la raza en el oro está consolidada ya hace hace mucho tiempo todas las razas son buenas todas las razas tienen sus ventajas y sus desventajas son todos unos instrumentos de trabajo espectaculares tal vez la combinación entre ellas bien usadas es espectacular y bueno me hace la pregunta a la Nelor si la Nelor nosotros estamos trabajando hace mucho tiempo en Paraguay yo creo que está tanto la asociación como institución y la parte de animales la parte genética creo que se llegó a lo que se quería verdad a bajar un poco ese famoso frame alto del Nelor a lograr el Nelor productivo el Nelor carnicero de buen manejo creo que se logró se logró y se seguirá procurando de ir mejorando cada vez más pero estamos muy contentos con lo que hoy el Nelor da a nivel producción tanto de carne como a nivel producción en hembras en la precocidad que se está logrando hubo una mejoría importante del trabajo de muchos años de muchos productores y sobre todo con un apoyo incansable de los técnicos porque no no fue fácil el cambio pero hoy estamos donde creemos que tenemos que estar al productor para cualquier raza sea para la Nelor o cualquier raza yo creo que lo más importante es rodearse de los técnicos que tengan experiencia ¿verdad? porque no todos los atos son iguales de repente uno quiere mudarse o quiere transformar su ato en otra forma ¿verdad? volvemos o a bajar el frame o otros tienen problemas de a lo mejor un poquito de fertilidad o de lo que sea y los técnicos son los que te encaminan siempre a cómo ir haciendo eso de una forma económica gradual de tal manera que tengan consistencia los trabajos de cambio porque es importante que todo lo que se hace en el campo tenga consistencia no hay que olvidarse que todos los trabajos del campo son largos te hacen esperar los resultados entonces es importante que esos resultados lleguen como uno está buscando sino a veces las frustraciones molestan un poquito los trabajos de la escuela que se hace kar